Anuncian erupción solar que podría acabar con la Tierra. Las afectaciones en la capa de ozono podrían ser irreversibles. La humanidad entera podría ser devastada ante la próxima superfulguración que tendrá efecto en la superficie del Sol. Anunciaron investigadores dicha erupción solar. Podría causar serios efectos en nuestro planeta. Entre las consecuencias que podrían producirse a raíz de este fenómeno se encuentra la extinción de algunas especies y además es clave en la formación de componentes orgánicos clave para el origen de la vida. Uno de los mayores riesgos de este suceso es el daño que producirá en la capa de ozono que se encuentra alrededor del planeta Tierra y que nos protege de los rayos ultravioleta. Lo anterior fue dado a conocer después de una investigación que se publicó en el sitio web de la Universidad Cornell. Dicha superfulguración está prevista para que ocurra dentro de 750 años aproximadamente, revelaron científicos de la institución en dicha publicación. Una zulguración es una expulsión intensa de radiación electromagnética, sin embargo, se le añadió el prefijo super por la magnitud de la misma. Dentro de 750 años este fenómeno natural producirá graves daños tecnológicos en todo el mundo y será un gran golpe para la economía, las comunicaciones y la vida en la Tierra. Gracias por ver el video.